hola hola bienvenidos otra vez a este tu canal un jardín en tu corazón hoy día les tengo un vídeo la tercera parte de lo que eran hecheverias crestadas variegadas y monstruosas hoy día les tengo el último que es de las suculentas monstruosas pero en realidad quería conectarme con ustedes el día de hoy no quería dejar de subir un vídeo porque quería desearles que tengan un feliz año que este año que viene el 2021 sea para ustedes un año lleno de cosas buenas de de muchas bendiciones para ustedes sé que el 2020 ha sido difícil difícil para todos particularmente en mi caso he aprendido mucho he aprendido bueno me di cuenta me di cuenta de que estaba corriendo mucho y que estaba dejando de repente pasar por alto muchas cosas simples de la vida que realmente nos llenan y nos dan felicidad no y que realmente disfrutando de esas pequeñas cosas no de esas pequeñas cosas el ese momento de felicidad nos llena de energía positiva y y por ende atrae atraemos cosas muy buenas a nuestra vida no nos pasamos por la vida corriendo corriendo ocupados ocupados y no disfrutamos de repente de de la lluvia del sol de las plantas de una mariposa aunque suene muy cursi pero para mí sí ha sido un darme cuenta de eso la verdad y extrañar abrazos besos familias reuniones eso también me ha ayudado a valorar mucho mucho esos pequeños detalles no que son tan grandes y tan importantes para nosotros como seres humanos bueno que tengan un feliz año nuevo que el 2021 venga colmadito colmadito de cosas buenas para ustedes y espero seguirlos seguirlos teniendo seguir seguir gozando de su compañía y gracias gracias a todos ustedes por haberme acompañado en el 2021 en el 2020 y bueno en el 2021 también bueno entonces comencemos con la con el vídeo les que voy a hacer un breve un breve recuerdo de lo que las hecheverias crestadas porque acá tengo una que me olvidé de enseñarles ese día vamos a enfocar un poquito esta que esta es la hecheveria mongones forma crestada mirenla qué belleza acá les tengo la forma normal esta es la forma crestada y esta es la forma normal mirenla qué bonitas son las dos hermosas hermosas hecheveria mongones forma normal y forma crestada qué belleza qué cosa pasa con la porque una plantita se forma crestada es porque hay una mutación genética y en el momento de su crecimiento en vez de crecer en forma prácticamente para arriba crece en forma en forma perpendicular a la edad alargándose para este lado y para este lado en forma perpendicular formando de esta de esta forma logrando una forma como de abanico el tallo se ensancha y se aplana y las y las rosetas crecen a lo largo de ese tallo tiene un crecimiento desordenado a lo largo de ese tallo realmente lo interesante de la forma crestadas es que son únicas cada una es diferente y quería mostrarles también mi calanchoe flag jack varigado que observando observando me parece que está formándose una crestación acá les enseño el tallo como se está planando y ensanchando ya lo hace unos meses ya les había comentado que lo veía raro porque era una plantita normal no miren era como este que acá tengo otro era una planta así creció creció y después se fue ensanchando y yo dije bueno se estará dividiendo y de ahí lo veía como feito no entonces dije hoy de repente tiene plaga lo revise le quite todo revise bien raíces nada pero si noté que el tallo se había como ensanchado un poco y dije bueno le puse tierra nueva todo y veo que sí que se está como ensanchando más puede ser que pensé también que podría ser que esté por florecer no lo sé bueno ahí les voy a hacer el seguimiento de esta plantita que es realmente muy interesante lo que le está pasando y los voy a tener al tanto bueno entonces en el caso de las monstruosas yo tengo mi colección no es muy grande tengo algunas se las voy a ir mostrando y dejando los nombres en pantalla ahorita estoy haciendo el vídeo dentro de mi casa porque parece que va a llover pero no quería dejarles de subirles el vídeo y les voy a leer un poco la información sobre las monstruosidades en el caso de las monstruosas también es una malformación genética pero que crea que la consecuencia es que el tallo crece en forma desordenada y por eso los nuevos los nuevos brotes crecen a lo loco se puede decir y muy desordenado tiene tenemos algunas características que les voy a leer dice tanto las crestaciones como las monstruosidades hacen prácticamente irreconocible la planta eso es totalmente cierto si ustedes ven esta y esta planta si ustedes solamente ven esta crestación no podrían identificar realmente de qué planta viene pero en el caso del cultivador ha sabido separar bien todas las que son de la misma especie y puede por eso se puede identificar pero realmente así muchas veces se hace irreconocible la planta y muchas veces no pero bueno en la mayoría se hace irreconocible de la planta original y otra cosa es que no vas a encontrar dos monstruosidades o crestaciones iguales son únicas estas plantas lo que hace lo que hace que sean muy buscadas muchas veces y exóticas a la vez y tú nunca sabes qué qué forma va al final tener esa planta porque como cuando comienza a crecer comienza a mostrar de repente más monstruosidad las crestaciones comienzan a doblarse eso es muy interesante en el caso de los en el caso de los cactus no suelen florecer o lo hacen menos con menos exuberancia que los originales por lo que no producirán semillas y en caso de que lo hagan no es una garantía de que las plantas salidas de estas semillas presenten la malformación la malformación las flores pueden compartir la crestación y salir desfiguradas aunque no dejan de ser hermosas la reproducción más sencilla de estas plantas crestadas y monstruosas es por esquejes injertarlas también es una práctica tener en cuenta para que sobrevivan estas rarezas o acelerar su desarrollo eso se ve mucho en los cactus injertados para ayudarlos a que crezcan con facilidad las las crestaciones o las monstruosidades estas plantas son más sensibles a los extremos térmicos sobre todo a la tolerancia al frío cuando también cuidado también con el exceso de la humedad prolongada en las raíces son más sensibles a la humedad algunas veces las plantas en el caso de las crestaciones yo lo he visto mucho comparten o sea la crestación con el desarrollo normal o sea que en la crestación puede crecer otra planta normal no si tienes este caso quiere y quieres mantener la malformación de la crestación tendrás que eliminar la parte de la planta que crece normal porque ésta tiene más fuerza y se desarrolla mucho más rápidamente que la crestación o la monstruosidad que puede llegar a morir no que más nada más acá tenemos estas características pues si estas plantas tienden a ser más delicadas definitivamente tienden a ser más delicadas porque tienen una malformación genética no tienen la misma estructura biológica que la planta normal y por eso tienden a ser más delicadas hay que tenerles un poquito más más de cuidado tanto con los riegos la iluminación el sol el frío porque pueden llegar podemos llegar a perder la planta no y en el caso de propagación pues por esquejes es mejor bueno y sin más preámbulos les voy a mostrar mi pequeña colección de monstruosas vamos a empezar con la para mí en mi colección la reina de las monstruosas es la echeveria lilacina forma monstruosa acá la vemos es preciosa tomó unos colores lilas hermosos en en invierno y acá tenemos a la lilacina forma normal y acá la forma monstruosa bellísima las dos pero definitivamente la monstruosa esta es una de las más hermosas dentro de las monstruosas y de muy fácil reproducción por hoja y por decapitación se da con mucha facilidad yo he tenido mucho éxito de reproducción por hojas y por decapitación es bellísima bellísima echeveria lilacina forma monstruosa les vamos a poner por acá vamos a poner a la normal también por acá y les voy a contar el caso de esta bluebird esta bluebird como la pueden ver tengo dos y las dos las compré como bluebird normal pero si ustedes ven vamos a ver cómo hacemos ahí va ahí va si ustedes ven estas dos bluebirds son totalmente diferentes las dos son bluebird pero esta de acá de la maceta rosada me parece que es semi monstruosa no la otra es una bluebird normal y las dos ya me han dado hijos y ahora le he puesto bluebird 1 y bluebird 2 así también diferencio los hijos porque son bien bien diferentes hasta la pluina porque las dos prácticamente tienen la misma ubicación y la otra tiene como la pluina más desordenada está de la maceta rosada no pero yo compré una bluebird monstruosa por acá la tengo que es esta de acá si ustedes ven como es la es lisa esta de acá es más monstruosa que está de acá porque si ustedes ven la bluebird normalmente tiene como como esas líneas no en las hojas como una protuberancia y unas líneas esa es la belleza de la bluebird en la monstruosa normalmente es lisa la hoja si ustedes ven estas hojas son prácticamente lisa esta es menos monstruosa porque ustedes ven tiene eso también en el caso de esta que les digo que yo compré como normal las protuberancias son mucho más marcadas como ven son muy marca es muy extraño en fin ahí las tengo pero esta sí es la que es calificada como monstruosa como ven es más delicada del sol esta se me ha quemado por acá ahora la tengo con un poco de bajo protección y esta si la veo claramente que es más monstruosa que está es más lisa veamos cómo se siguen desarrollando ahora me han dado hijos estas dos grandes de acá y las tengo también diferenciadas y voy a ver cómo van avanzando esa es la bluebird forma normal dos diferentes formas no sé por qué y la bluebird monstruosa ahora continuemos acá tengo una lipstick el agaboy de slip stick forma monstruosa y por acá les tengo la forma normal para que ustedes vean la diferencia las hojas son primero que más regordetas y más como tiene como jaspeado en las hojas no sé si se dan cuenta vamos a ver por acá que vean bien es miren que esta yo la conseguí en una subasta online y vi que nadie nadie ofertaba por ella la verdad que era bien pequeñita y no tenía una no se veía que fuera monstruosa y como estaba bien económica mire la reputación del vendedor y es un vendedor que tiene ya muchos años vendiendo plantas muy buena reputación mucho casi 97 por ciento positivo y sobre todo muchos años vendiendo plantas y vende plantas raras entonces pensé él no se va a equivocar a vender una planta que no es monstruosa y y y gané la subasta bueno yo no más oferté y realmente no me arrepiento es realmente una lipstick monstruosa como ven cuando ha crecido ya se va acentuando la monstruosidad con mayor con mayor intensidad y es muy interesante verla crecer tienen bastante dificultad miren cómo está el tallo un poco hasta ahora desde que llegó un poco como que tambaleando las raíces no no avanzan lo mismo que con estas que son fuertes y hermosas y crecen con la lipstick es una muy fácil de crecer dentro de los agaboides si esta es un poco delicada echeveria agaboides lipstick forma monstruosa y agaboides lipstick forma normal como ven está un poco verde esta porque está ahora con menos luz porque como estamos en verano ok acá tengo una silver echeveria silver prince forma monstruosa como ven esta también la compré online la compré ya etiquetada como monstruosa es bien desordenada bien despeinada ella hermosa esta es una de las cabecitas acá no se aprecia la segunda cabecita creo que esta es otra de las cabecitas tiene tres cabecitas pero la única cabecita que realmente tiene como un ápice es esta que ven como no pero estas de acá como ven que que todas son hojas grandes no pero son una es una echeveria con ápices y todo pero está bien desordenada crecen como como se dice todo a lo loco y las hojas todas deformadas hermosa echeveria silver prince forma monstruosa acá les tengo está que es un agaboides definitivamente un agaboides forma monstruosa es dnn sin identificación esto lo conseguí en un vivero local que es un vivero que vende todas las plantas que vende son de semillas o sea no y las tiene por grupos y ésta la consigui chiquitita y bien feita era se ve que nadie la quería ya no había más del o sea no pude identificar qué planta era porque no había más de ellas alrededor de las normales no porque este señor no las diferencia que monstruosas ni cristal no pone todas las semillas de una en un lado ahí van creciendo las plantas y uno bailas compra entonces a veces yo voy a ir porque es interesante porque puedes encontrar varias dos veces encontraron monstruosas esta es una la compré bien chiquitita y bien feita luchó todo el invierno para crecer y sobrevivir miren que tiene toda esta hoja toda junta es como tres hojas juntas acá y ya está sana fuerte y ha comenzado a dar sus colores está hermosa definitivamente es un agaboides cual no lo sé no podría decirlo agaboides forma monstruosa hermosa sino que me encanta otra que compré en ese mismo vivero es esta de acá que a mi parecer es una black prince monstruosa porque podría decir que es una silver prince o también porque pero las hojas son más grandes pero yo diría que es una black prince solo porque la encontré en el grupo de la black prince no también está toda feuca y muy chiquitita porque cuando son pequeñas tienen muchas dificultades son deformadas no entonces este si no tengo un cuidado especial si es en un vivero de suculentas normalmente ellos tienen ellos aprecian esto y tienen un les dan un cuidado especial pero este vivero donde yo las consigo es un vivero de plantas normales y tienen un poco de suculentas que también las hacen crecer por raíces o las traen de otro vivero ya por raíces en tubos y las ponen en la venta entonces ellos no tienen un cuidado estas plantas son más delicadas en el camino se pueden morir entonces cuando sobre todo cuando son bebés entonces ellos no tienen un cuidado especial sin embargo en los cuidados en los viveros de suculentas ellos saben el valor hizo y porque son más delicados crea más trabajo también en darles los cuidados especiales y las ponen apartes y después las venden más caras por supuesto no está creo que es una black prince monstruosa no estoy segura también está sin identificar desde el mismo vivero y acá les tengo a esta de acá que si se nota bien bien la monstruosidad esta es una crásula muscosa también la tengo en variegada la mostré en mi vídeo de variegadas es bellísima esta crásula muscosa me encanta y esta es su forma variegada crásula muscosa variegada se nota perfectamente la monstruosidad variegada que estoy hablando monstruosa ya me estoy haciendo bolas ya esta es la crásula muscosa variegada y esta es la crásula muscosa forma normal se ve claramente la diferencia bellísima realmente es una maravilla de la naturaleza estas mutaciones es como una mutación una mutación genética si es una mutación genética que no se sabe es necesitar de dónde viene pero miren qué belleza como la misma ustedes pueden creer que la misma planta son estas dos no pero si son las mismas plantas seguimos acá tenemos una black prince monstruosidad que está hacemos se tomó esta forma en mi jardín y esta es una black prince normal de forma normal como ven es de la que siempre me ha dado problemas de cochinilla pero ahí está luchando y está bien y esta es una monstruosa que nunca me dio problemas de nada qué pasó con esta planta era normal yo lo compré en una feria de plantas la black prince es muy comercializada en todo sitio todo el mundo y bueno la puse en el jardín en la tierra y de repente se comenzó a tornar le crecían unas hojas grandotas por acá y por acá y muy feas de neas amarillentas y hoy que le ha pasado a esta planta esperé un tiempo y de ahí me di cuenta que algo tenía y la vi que estaba toda monstruosa y dije ésta tiene cochinilla entonces la saque revisé raíces y no tenía nada entonces decidí ponerle una maceta para seguirla más de cerca y si veo que se ha tornado monstruosa pero para asegurarme como saque las hojas grandes y todos las reproducir por hojas y acá tengo uno de los bebés que sí efectivamente ella ha producido se ha producido en ella algo una mutación y hasta los bebés son monstruosos no o sea esos son los esta es mi reproducción por hoja de ella y si se ha convertido sea en no se sabe a ciencia cierta de dónde viene esta estas estas malformaciones genéticas tanto de las crestaciones como las monstruosidades se sabe que es una malformación genética en su adn y por eso los hijos que ellas tienen también van a ser este monstruosos o crestados pero a ciencia cierta de dónde se origina esa malformación no se sabe muchas se dice que puede ser de algún virus o bacteria que ataca a la planta cuando está formándose y ella ellas pueden recuperarse pero ya como con una lesión crecen sanas pero lesionadas se puede decir o también por un golpe dicen que también puede ser por un golpe o por por hay muchas muchas teorías pero a ciencia cierta no se sabe es un misterio no entonces este es un regalo de la naturaleza para nosotros pero hay que cuidarlas un poquito más porque son como plantitas que han estado es que son más delicadas en su estructura en su estructura biológica de la planta no es igual que las plantas normales no son iguales que las plantas normales no y esto era esto es un poco lo que yo quería mostrarles mi pequeña colección de plantitas monstruosas que tengo acá está combinada las monstruosas con las con las también las normales y les queríamos el siguiente vídeo que les voy a hacer va a ser de que maceta es la ideal no y quería mostrarles en este vídeo les voy a hablar de este termómetro con el que con el que me ayudó para ver cuando si una planta tiene mucha humedad en la tierra simplemente se pone se ingresa en la maceta y ahí se si ustedes ven vamos a acercar esto así ahí ven esas líneas no la línea blanca superior sino la segunda línea que es roja verde y azul esa parte que dice dry es la parte roja que significa seco moist significa húmedo y wet sin significa mojado en el caso de esta plantita está prácticamente la tierra seca está podemos ponerla bajo la lluvia podemos regarla podemos regarla otra vez entonces es así como esta esta es una de las cosas con la que yo me ayudo acá les voy a darles traje otra maceta para mostrarles cómo cambia el termómetro es una planta que está prácticamente seca se limpió fuego con la mano con lo que sea y acá ingresamos otra vez el termómetro voy a acercar disculpen muevo la cámara porque quiero que vean y si ustedes ven la flechita blanca camino hasta muy hasta un húmedo esta planta está húmeda esta planta no necesita ser regada no hay veces cuando tiene demasiada humedad corre hasta web o sea que está muy mojada no se cortó el vídeo lo corte el vídeo pero bueno lo seguimos entonces yo les voy a mostrar bien cómo funciona en el siguiente vídeo cómo funciona este termómetro que lo compré en ebay me costó siete dólares esto no quiere decir que yo me pongo con mis quinientas macetas me pongo a meterlas en mis quinientas macetas pero si yo tuviera diez o veinte macetas porque no lo puedo hacer no entonces este pero lo hago con las plantas que yo sé que más o menos con que sea certeza de que las macetas demoran más tiempo en secar hay veces tengo plantas chicas en macetas un poco grandes pero como yo ya tengo un poco de experiencia yo me arriesgo un poquito porque lo ideal es poner las plantas en el en el tamaño adecuado de maceta pongamos una planta así con un poco de espacio para que ya se crezcan y ya está no muy grande porque si no retienen mucha humedad no entonces si vemos que tenemos plantas pequeñas de repente macetas grandes o de repente las macetas de que son de metal de latas que también tengo yo entonces esas retienen más humedad las que son de porcelana también porque son prácticamente impermeabilizadas por dentro también retienen más humedad las de terracota que retienen menos humedad que se secan tan rápido hay que regarlas con más con más con más este frecuencia entonces de todo eso les voy a hablar en el siguiente vídeo y voy a hablarles de este termómetro que me costó 7 dólares 7 dólares 20 y me ayuda bastante en los en el caso cuando tengo estas plantitas que pienso que en las macetas están reteniendo mucha humedad entonces este eso es algo que me han preguntado mucho que maceta es ideal que maceta es mejor entonces es un vídeo del que quiero hablarles porque hay veces nosotros invertimos en plantas y digo ay pero también tengo que invertir en macetas no entonces yo uso de todo porque tengo tantas macetas que yo uso de todo yo uso como habrán visto canasta uso cajas de madera uso macetas de plástico uso envases de porcelana que ya no que ya no me sirven en la cocina o que me regalan o que de repente este consigo en los oportunidades oportunidades o bien acá los los negocios que venden este cosas viejas uso de terracota que son muy económicas acá uso de todo también uso macetas caras que a veces me gustó una muchísimo me encanta y me la compro o sea yo uso de todo y les puedo decir les puedo decir lo que es mi experiencia con las macetas no entonces ese va a ser el siguiente vídeo que les tengo para el 2021 y por supuesto el vídeo de la graptoveria lovely rock que se lo estoy debiendo y bueno entonces este fue el vídeo de las monstruosas para terminar la serie de crestadas variegadas y monstruosas espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito más me encanta compartirlo lo que yo sé mi experiencia con estas plantitas y me encanta aprender cada día más muchas de ustedes hay veces me dejan me dejan tips y les se los agradezco mucho me ayudan a reconocer plantas y la verdad es que esa es la idea no compartir nuestras experiencias y así todos aprendemos juntos muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado en este 2020 espero que nos sigamos viendo en el 2021 que tengan un feliz año nuevo disfruten y y cómo se llama y bueno y cómo se llama y que el próximo año sea un año pero exitoso para todos feliz año nuevo y este fue un jardín en tu corazón gracias